El día de hoy traemos a dos super presidentes, con nosotros se encuentra Juan Ricardo Ortega del Grupo de Energía de Bogotá y también está con nosotros Ernesto Fajardo de Alpina, dos empresas queridísimas, pues le doy la bienvenida, no sé, Ernesto, si nos saludas y bueno, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación, saludo a Juan Ricardo, mi compañero hoy, pues contento nuevamente de estar acá y poder compartir con ustedes en este programa de Presidentes en Cuarentena. Gracias, gracias. Juan Ricardo, ¿tú cómo vas? ¿Qué nos cuentas? Bienvenido. Realmente un gusto, y Ernesto un gusto otra vez volverlo a ver por estos lados, por lo menos logré prender la pantalla, el reto del internet no ha sido fácil. Si te pudieras describir en tres palabras, ¿cuáles serían? Un hombre de familia, tengo cinco hijos y mi vida gira alrededor de mi familia y mi trabajo, es muy sencilla. Ernesto, tú de pronto si nos cuentas en tres palabras quién es Ernesto, más allá de ser el presidente de Alpina. Sí, pues yo también me considero primero una persona de familia, un papá y un esposo que ante todo pues es de lo más importante, muy tal vez entregado a las personas, me gusta mucho de mi trabajo poder trabajar con las personas, verlas crecer, todo eso me gusta. Y tal vez apasionado, que a veces hago las cosas más allá de solamente el interés, como que me conecto mucho y pues me gusta estar conectado más allá de una responsabilidad, sentir que pues que hay un propósito. Desde el colegio, la universidad, en algún momento se imaginaba llegar a ser el presidente de Alpina, o sea, yo creo, yo no sé ni cuántos años tiene Alpina, pero yo no sé si tú en el colegio alcanzaste a probar el Alpinito y te imaginaste alguna vez llegar a ser el presidente de Alpina. ¿Y cuándo te diste cuenta que le ibas a llegar a ser? Pues primero para aclarar que yo ya tengo mis años, pero tampoco, o sea, Alpina tiene 75 años y entonces no, no, o sea, esa confusión me extraña, pero yo, yo, claro, claro, yo, yo nunca, no, la pregunta es que si me imaginé que iba a ser presidente de Alpina, nunca. Yo cuando, la primera vez que fui a Alpina, de hecho, fue con, con mi abuela, mi abuela era una persona que en un momento dado estaba como enferma, entonces no podía salir mucho y en una oportunidad que estuvo como el mejor de, de salud, nos, nos recogió a mis hermanos y a mí y nos llevó efectivamente a la cabaña, que en ese momento pues era un sitio diferente al que hay hoy, pero fuimos allá a comer fresas con cremas y a probar el Arquipe por primera vez, entonces desde ahí tengo como, como un recuerdo muy especial de Alpina y pues en general son productos de una compañía con la que, con la que he vivido muchas etapas y partes de mi vida y muy, muy cercanas y especiales, entonces aunque mucho, también están fuera de Colombia, siempre que, que, que he pensado en Alpina, pues la he sentido como una compañía cercana, entonces desde hace siete años que ya estoy acá, cuando me ofrecieron esta oportunidad, pues fue como una conexión de muchas cosas al mismo tiempo en términos de poder liderar una compañía, pues bonita como esta que, que está en un sector, pues que, que hace tanto por, por, por los colombianos en términos de nutrición y de llegar a tantos sitios, pues siempre ha sido un tema de, de orgullo el poder de liderar a Alpina y, y pues, muy cercano en términos de, de emoción y de buenos recuerdos. Total, total, que es la tradición, yo creo que no hay persona en Colombia que no haya probado un producto de ustedes y que es chévere, verdad, poder llegar hasta allá, emocionante. Y tú, Juan Ricardo, pues digamos que es un poquito diferente el negocio, pero en algún momento desde pequeño, ¿cómo veías, pues, o por lo menos una empresa de este sector, en la universidad, te fijaste esa meta, llegar a ser presidente o en qué punto, digamos, te diste cuenta que ibas a lograrlo y, y cómo fue. Papá, papá. Ahí están, ahí están. Parte de la vida. Saluda, ya, ya, ya. Papá, papá, yo fui a irme a la casa de mi amigo, abuelita se le coge. Te va a salir, tiene que salir. Yo lo dije, lo advertí. Es lindo. Es un pegote. Mira, yo, yo me eduqué en un mundo donde lo público y el servicio público era lo, lo importante. ¿Puedo ir a la casa de mi amigo? Si te invitan, sí. Si no te invitan, no. Mi padre era un servidor público. Y su vocación era esa. Y mi madre era profesora. Entonces, mi vida siempre se debatió entre ser servidor público y ser profesor, que es lo que yo he hecho en buena parte de mi vida. Mi padre decía, siendo una persona muy valiosa y muy inteligente, pero en esto era su único gran error, que los economistas éramos como especial y que él decía la analogía que los economistas éramos los médicos y los administradores eran las enfermeras. Despectivo hacia las enfermeras y equivocado con los administradores, no era nada político correcto, pero ese desprecio hacia los gerentes, mi experiencia de vida no fue tanto de políticas públicas, sino de ver lo mal que se gerencian las entidades públicas y reconocer la importancia de la gerencia me ha hecho cambiar radicalmente la opinión de mi padre. Y creo que son mucho más importantes para el mundo los gerentes y los administradores que los economistas. Creo que es mucho más difícil gerenciar, desarrollar gente, hacer cosas con sectores de calidad, montar procesos y procedimientos a los proveedores, a los trabajadores. Y la verdad creo que eso es mucho más difícil y hoy en día lo admiro y lo respeto más. Y la verdad creo que eso es mucho más difícil y hoy en día lo admiro y 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 lo admiro. Claro que aprender sobre gerencia era la mejor inversión que puedo hacer para mi vida y la oportunidad de ser presidente del Grupo Energía de Bogotá es algo increíble. Creo que es una oportunidad fenomenal y pues me toca demostrar que tengo las competencias de gerente que he tratado de formar en los largos últimos años. Y yo creo que pues es, ahora hay que generar los hechos, que es lo que importa en un gerente, no es echar cuentos sino producir realidades. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues yo me voy muy feliz, muy tranquila. Tengo que decir que antes no los conocía, pero tenemos a grandes humanos y grandes personas detrás de estas empresas colombianas. ¿Cuáles creen que han sido los principales retos de dirigir a sus organizaciones en este tiempo de pandemia? ¿De qué factores han sido claves para lograr, digamos, seguir liderando y dirigiendo sus compañías en este tiempo con éxito? Pues yo creo que el tema de la pandemia ha sido un reto desde el principio y es un reto de liderazgo porque, digamos que el nivel de incertidumbre que ha venido con este virus ha sido muy importante. Digamos que nosotros estamos acostumbrados a que dentro de nuestras responsabilidades y en nuestra gestión hay algo de incertidumbre y eso es lo que uno trata de mitigar y mirar qué oportunidades se pueden presentar en donde vinieron una serie de cuarentenas obligatorias y donde nos tocó rápidamente empezar a preocuparnos primero por nuestra propia salud y segundo por la salud de nuestros equipos y ver cómo en el caso nuestro como Alpina que tuvimos que seguir operando, pues porque estábamos en un tema de alimentación, nos tocó entonces empezar a ajustar cómo hacíamos para poder operar y que la gente pudiese primero llegar hasta el sitio de trabajo porque teníamos pues el transporte público, fue una de las cosas que se vio limitado, entonces hacer esos ajustes después llegar al trabajo y en ese momento ni siquiera estaba clave cuáles eran las normas para la prevención, si era el aislamiento, qué tanto aislamiento, cuáles eran los equipos que se necesitaban, al principio eso parecían unos robots porque tenían como tres máscaras, dos tapabocas, nuestros equipos sentían mucha angustia porque no sabían exactamente qué iba a pasar, qué pasaba los que tenían que salir de casa para ir a trabajar, los que se tenían que quedar en casa que no podían salir y tratar de juntar eso y darle un sentido a lo que venía hacia adelante y darle la tranquilidad, por lo menos que estábamos haciendo lo mejor para que pudieran pues como por lo menos vivir un poco más tranquilos con algo de certidumbre los siguientes días, me pareció que fue un reto importante salir a trabajar, hacer su trabajo bien, trabajar con los demás, cuidárselos unos a los otros, yo creo que eso en Colombia es una cosa, la solidaridad pues está ahí pero a veces tendemos a ser como muy egoístas en ciertas cosas y aquí pues el cuidado dependía de que nosotros estuviéramos cuidando para no contagiar a los demás, no solamente en la oficina sino en lo que hacíamos por fuera, pues por lo menos en el caso de la compañera tener un propósito nuestro que es el propósito de nutrición que nos daba como una obligación adicional no solamente de nosotros sino la responsabilidad que para que las demás personas pudieran quedarse en su casa necesitaban saber que en el supermercado iban a encontrar esos productos básicos pues porque una cuarentena además y sin la capacidad de alimentarse sería un complicio, que entonces el liderazgo de las personas, no el liderazgo jerárquico en términos de los líderes sino el liderazgo que asumió cada persona alrededor de venga que es que esto lo tenemos que hacer bien, tengo que salir, hacer el trabajo, entregar el producto con una cantidad de obstáculos, hay mucha queja que es que el producto no me llegó, que no pudimos salir, entonces esta vez lo que vimos es que al revés se quitaron muchos de esos obstáculos y que fueron muy creativos, un ejemplo es en Medellín, nosotros tuvimos un problema es que empezamos a hacer pruebas voluntariamente como compañía para ver cómo iban los casos y empezamos a descubrir que había mucho asintomático pero que se estaba contagiando. Pues mira, la parte nuestra fuera de lo que plantea Ernesto que es muy similar y no repetir, la solidaridad con todos los que han sufrido pérdidas, mucha gente ha sufrido mucho, entonces el poder acompañar a la gente que ha perdido, familiares, el nivel de contagio de esto es difícil de comunicarle a la gente qué tan contagioso es y yo creo que esa para mí sería en este momento la principal variable y donde todo lo que ustedes puedan hacer por comunicar es importante que la gente entienda que esto es muy, muy contagioso en espacios cerrados, no es solamente de cuidarnos, que eso muchos lo hacemos, sino de verdad de tomar un montón de medidas para que cuando haya reuniones, que a veces toca que las haya, pues circule aire, la gente que es vulnerable, que use gafas, que se proteja los ojos, las máscaras o las máscaras, el aseo, la limpieza, los baños son de altísimo riesgo, entonces tener el diálogo con gente que tiene buen conocimiento científico y tratar de transmitirlo de forma que la gente que te rodea lo comprenda y pueda tomar las medidas, yo creo que esto es un tema intensivo en comunicación, intensivo en tratar de repetirle a la gente que acá no estamos afuera del problema, que aquí nada se ha resuelto, que esto va a seguir así por uno o tal vez hasta dos años y que nos toca aprender a cambiar nuestra forma de vida de forma muy, muy profunda a todos, que se reconozcan esos mayores costos, esos mayores esfuerzos y que esto le está costando a todo el mundo es un reto difícil y estamos en esas, tratando de comunicar y de luchar porque todos nuestros proveedores hagan el esfuerzo de proteger a la gente que trabaja con ellos y al mismo tiempo nosotros imponer reglas muy claras de cómo queremos que sea el trato de toda la gente que está colaborando con el grupo. ¿Cuál consideran que debería ser el rol del empresariado en la recuperación sostenible? Primordial en todo ese tema de la recuperación y si uno mira los temas de sostenibilidad sobre los tres ejes arrancando por el económico es que necesitamos reactivar la economía porque la economía arranca los temas de tratar de seguir evitando pues las pérdidas de empleo y eso que llevan a otros males mayores. Entonces, al mismo tiempo, un poco siguiendo lo que decía Juan Ricardo es que necesitamos arrancar con esa reactivación pero esa reactivación tiene que ir de la mano a hacerlo responsablemente y si no nos vamos a meter también en más problemas. Nuestro rol de liderazgo no solamente con nuestra gente sino también con esos otros grupos de interés con los que trabajamos sean proveedores, sean en nuestro caso los tenderos, los supermercados es muy importante ayudar en ese paso y hacer de una forma responsable. Entonces, eso también toca la parte, digamos, social. Yo diría que claro, ahorita hay una cantidad de reflexiones donde nosotros queremos seguir llevando nuevos alimentos y nuevas opciones a nuestros consumidores pero también estamos revisando cómo estamos haciendo eso. Nosotros somos convencidos de que no solamente hay que esperar a que venga la regulación sino que tenemos que ver si con nuestras propias iniciativas podemos hacer lo que hacemos con un menor impacto. Pues nuestras empresas son parte de un ecosistema y en la medida que ese ecosistema no funcione pues nuestros negocios tampoco van a tener mucha prosperidad hacia adelante. Entonces, creo que somos un actor muy importante y creo que tenemos una parte importante de liderazgo por lo menos de llevar no tanto en lo que decimos sino en lo que hacemos allá afuera y de llevar esa bandera. En nuestro caso la apuesta es tratar de apoyar ese cambio que el mundo va a tener y por eso estamos metidos en tratar de dar acceso al mercado colombiano a todas las energías renovables no convencionables. Ahí la guajira para Colombia va a ser un tema muy importante y pues ahí vamos a tratar. Hay mucha desinformación. Los medios hoy en día permiten que la gente crea cosas que no tienen ningún sustento científico pero desafortunadamente es parte de lo que la gente está comunicando y que está generando todo tipo de desinformación y yo creo que nuestro reto es ganar la confianza del público en general y que la gente nos crea y que sepa que lo que se dice se dice con criterio científico y requiere que la comunidad esté dispuesta a recibir información por canales más curados, más serios y que la gente no crea cualquier cuento que sale en YouTube porque hoy en día el nivel de historias falsas es muy alto y yo creo que nuestro gran reto es comunicación y confianza y a eso es a lo que le estamos apostando. Aquí yo les voy a pedir que se desprendan un poquito de su cargo aprovechando que están ustedes dos en el futuro supongo que yo también, espero no cinco pero yo también voy a tener hijos Ernesto, ¿cómo se maneja el tema de los lácteos que consumen los niños? O sea, yo no sé si haya un ser que en una etapa de vida consuma tanta leche como los niños chiquitos. Yo oí que Juan Ricardo por ahí vi en un video que se preocupa mucho por el desayuno que no es muy bueno para preparar el desayuno pero que les prepara frutica y les hace crepes y a las crepes sí les echa su quesito entonces ahí ya me sentí mejor que participamos en el desayuno pero que es muy cuidadoso con alimentarlos bien. Pues grandes consumidores de alpina mi familia es ganadera entonces yo crecí entre vacas y pues yo creo que yo mido 1.95 en parte por la cantidad de leche cruda porque era un ternero yo tomaba 4 o 5 vasos de leche cruda al día y por ende pues yo aspiro que mis hijos coman lo mismo el chiquito que estaba por ahí rondando tiene 4 años y está por fuera de todas las curvas de crecimiento entonces pues yo sigo con la esperanza que la leche garantice que crezcan sanos y fuertes yo sí soy de esa liga la leche en nuestra casa es vida. Oiga, dice el chisme que los dos son hinchas de millonarios Uy, qué cosa tan dolorosa pues en este... Sí, yo sí, yo sí y creo que Juan Ricardo también esa es una cosa... Este es un tema al que no se habla difícil en este momento Yo crecí viendo millonarios fui al estadio hasta mis 21, 22 años y la verdad no volví y no sé si reniego mi membresía hoy en día ya me quedan dudas de mi equipo a estas horas de la vida Yo también, yo toda la vida fui a... viví por fuera en unas épocas pero cuando estuve en Colombia fui a ver a... fui al estadio y cometí después... no sé si el error pero a mis hijos también los llevé al estadio entonces mis hijos son también de... de millonarios y entonces los he hecho sufrir significativamente estos últimos años pero a Dios gracias hoy en día el tema del fútbol se volvió como más global entonces pues a mi hijo mayor le gusta ser Liverpool como creo que a Juan Ricardo también y a nosotros les gusta en otros equipos de Italia entonces ya se volvió más amplio y pues digamos que... Todos los hinchas de millonarios nos volvimos internacionales nos tocó hacer un outsourcing El perfil de ustedes dos coincide en que vivieron en Estados Unidos y volvieron a Colombia a ejercer sus cargos estando en Estados Unidos ¿qué es lo que más falta les hacía de la vida en Colombia? La gente La calidez de la gente Yo creo que es... o sea, Estados Unidos tiene una cantidad de... en términos de calidad, vida, seguridad y otras cosas pero... pero pues en términos de comunidad el sentido es diferente uno siempre es un visitante por lo menos en el caso uno está ahí la gente es querida pero no está... uno aquí desde que llega no sé, al aeropuerto y se saluda con el señor de las maletas no solamente la levantada de la ceja las señas los gestos uno que tiene una conexión especial con con los otros colombianos y eso eso hace pues en el caso mío mucha falta también y creo que desde el punto de vista por lo menos cuando yo estuve allá que decidí volverme también tenía mucho que ver con con el arraigo y la la educación de mis hijos porque pues en Estados Unidos ya estaban llegando como a los 13 años y pues aquí están los abuelos las abuelas y en Estados Unidos si se educaban allá pues iban a quedar allá por vida y probablemente perdían parte de los valores que que para nosotros eran importantes acá entonces fue pues la familia pero la gente y de alguna manera pues toda esa experiencia que me parecía que era como importante que también tuvieran ese arraigo de alguna manera no no tengo que decir mucho más yo comparto exactamente los mismos sentimientos por cinco cuando mi melliza ya empezó a hablar con acento americano empezaba a decir hola papi ya dices acá yo no no tener una niña con acento extranjero me cuesta trabajo la cantidad de gente que se está muriendo de soledad de obesidad de alcoholismo de drogadicción hay un libro de Angus Deaton que se llama La economía de la desesperanza y el desespero que yo creo que también refleja un poquito lo que lo que ese mundo representa ese mundo competitivo de éxito de riqueza también es un mundo de una enorme soledad y aquí en Colombia afortunadamente existe toda la cultura y un sentido de solidaridad y de familia de amistad donde la gente lo trata a uno como si uno fuera miembro de la familia allá uno no es miembro de ninguna familia tal vez si mucho la de uno pero ni siquiera ellos son miembros de su propia familia ya cuando los hijos cumplen mayoría de edad los papás ya dicen yo ya cumplí mi misión usted es un hijo de la sociedad yo sí quisiera preguntarle Juan Ricardo usted ha pasado por unos cargos que son difíciles o sea que son complejos y que uno dice esto puede ser muy odioso además director de la DIAN puede ser un cargo de pronto antipático para la gente que que habla de lo que es trabajar con usted usted que respondería a los que dicen ahora que está en el grupo energía de Bogotá que trabajar con Juan Ricardo Ortega es un voltaje hombre yo creo en la evidencia empírica a la gente que ha trabajado conmigo le va bien lo de la DIAN fue muy difícil sin duda pero yo creo en ciertas cosas y en el proceso de desarrollo de países en todos los que son exitosos las administraciones tributarias fueron esenciales para que esos países fueran exitosos no existe un país exitoso con una mala administración tributaria desafortunadamente solo logré aumentar el recaudo pero no logré el aspecto gerencial que yo creo que es el más importante las administraciones tributarias son muy bien gerenciadas y la de Colombia desafortunadamente tiene fallas muy estructurales que no se lograron arreglar en los años que estuve yo creo que algo se ha logrado enmendar pero falta mucho y yo creo que es un talón de Aquiles importante del país hola Juan Ricardo Ernesto bueno me he reígido un montón con las historias de ustedes dos yo también tengo dos niñas una de dos años y otra de seis y la verdad me pongo los zapatos de ustedes y la verdad que un montón de empatía alrededor de esto en este último segmento me pueda compartir una reflexión sobre lo que ha significado para ustedes ser padre y acá me voy a enfocar principalmente en el tema de la paternidad a la vez de haber tenido una vida profesional exitosa en términos de llegar a las cabezas de organizaciones tan importantes para el país y no solamente es una reflexión sino qué consejo nos podrían dar para lograr también ese equilibrio con los hijos es de las cosas más difíciles que hay porque es un un amor incondicional primero o sea eso es no sé uno como que hasta que no tiene hijos no se da cuenta de que puede querer tanto y que puede quererlos a todos y que como que eso no se acaba sino que está ahí más entonces es un amor incondicional además entonces el reto es que realmente está en el mejor interés de los hijos que sean buenas personas que crezcan entonces ese balance entre que sean buenas personas entre la corrección y el porque uno a veces quisiera es como estar jugando y amigos todo el tiempo es un reto difícil de balancear y parte del aprendizaje es un poco ingrato en la medida que uno tiene que hacer sentir y obligar y disciplinar a personas que uno ama locamente o sea yo yo claramente comparto uno descubre el amor total y absoluto cuando uno tiene un niño entre los brazos eso no hay nada igual yo dormí con todos mis hijos el primero segundo la primera semana que nacieron yo dormí abrazados con ellos y todos decían que los iba a ahogar que se nadan de monstruo yo soy grande viviendo con un beito recién nacido y no o sea uno los quiere tanto que el instinto es muy poderoso y no yo no creo que uno aplaste a su hijito y les puede dar el calor y el cariño que ellos requieren pero ese calor y ese cariño va de la mano de hacer una cantidad de cosas muy aburridas y es formarlos y formarlos implica que sientan incomodidad que no tengan lo que quieran que sean conscientes del otro que aprendan a ser generosos Juan Ricardo además hace así como le gustan los temas y es que tiene varios hijos entonces tiene cinco con los cuales va a poder ir guiando su aprendizaje así como cuando estudió ¿no? estudió economista después dos maestrías en Yale después doctorado entonces él va ahí dándole hasta lograr la perfección entonces es muy disciplinado el problema es que con el estudio uno va mejorando pero con los hijos el chiquito lo derrite a uno y el riesgo es altísimo cada vez es más difícil ahí la curva puede ser descendente bueno Juan Ricardo y si tú tuvieras la oportunidad de pedirle un consejo a Ernesto ¿cuál sería? con lo que lo conociste acá y lo que has oído de él y la trayectoria ¿qué consejo le pediría a Ernesto? las cosas más valiosas es cómo uno genera una buena cultura en una empresa donde la gente se siente parte de algo y le gusta vivir esa forma de vida y la valora y se vuelve parte de sí misma esa es la pregunta que todos tenemos que tratar de resolver en las organizaciones creo que más allá del conocimiento sobre todo en posiciones de liderazgo lo que uno está tratando de hacer es desarrollar un sistema donde las personas puedan dar lo máximo de sí y para eso se necesita una cultura que es una forma en que la compañía opere en donde el trabajo en equipo las capacidades y todo eso se puedan ir al máximo nivel para que ese empoderamiento funcione y Ernesto si tú le quisieras pedir un consejo a Juan Ricardo ¿cuál sería? pues cómo hace para balancear el cuidar a todos los cuatro hijos y a cada uno darles como el tiempo y la guía y todo ¿cómo hace esa vaina? ¿cómo lo logras Juan Ricardo? no, yo yo creo que cuando uno trabaja el trabajo lo organiza muy bien de hacer lo que toca hacer en el tiempo que hay que hacer no aceptar comidas no aceptar llamadas no aceptar visitas no quedarse en la oficina haciendo reuniones innecesarias el tiempo muy limitado y el tiempo de la casa no lo sacrifico ¿no? el desayuno con mis hijos y la llegada temprano a verlos y eso va primero que todo no voy a comida no voy a cocteles no hago vida social y se dedican a la casa Juan Ricardo muchísimas gracias y Ernesto nos vamos a poner en contacto para que ojalá se sigan conversando y y bueno logren de pronto sacar algo interesante de lo que de lo que aquí parlamos y seguir construyendo país a través de de las buenas personas que ustedes son y de lo buen músico que son los hijos de Juan Ricardo yo aquí tengo ya una orquesta entonces me voy a compartir yo sé hágale disfruta feliz semana ¡Gracias! 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 ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.